Vamos a estar permanentemente en lucha junto con el diseñador José Rosas Espuro Torres y con los partidos que forman la coalición, en este caso Acción Nacional y Convergencia hasta el momento en que el Tribunal Federal dictamine respecto a la impugnación. En materia de trabajo parlamentario es otra cosa, vamos a actuar con una agenda propia que estamos elaborando, tenemos ya algunos ejes temáticos de acción, hemos tenido ya dos reuniones, una en la región de La Laguna, otra aquí en Durango Capital, ya para la semana que entra la tenemos elaborada y definida, la vamos a presentar y donde haya coincidencias con cualquiera de las formaciones políticas aquí en el Congreso coincidiremos. Donde haya disensos o desacuerdos vamos a debatir y en todo caso incluso llegaremos hasta la movilización social y política. De momento no vamos en bloque, esto no implica que no nos podamos poner de acuerdo en algunas materias del trabajo parlamentario. Es evidente que en cuestión de programa de acción y de principios de partido habrá algunas cosas en las que no vamos a ir juntos, es evidente.